Las últimas palabras de la semana las trae Daniel, llega la columna transversal Vamos a ir a la columna como bien marcaba el separador de Mr. Capeletti Daniel Capeletti tiene apellido mafia usted, podría haber sido en Chicago en 1920 Bueno había agarrado uno que era Antonili Capeletti Antonili Wilson, es verdad Bien, ¿de qué va a hablar hoy? Otra vez el título puede ser El cine y ellas les dijo que no Columna para minimizar el Halloween Bien Una columna ¿Qué habla señor drogadicto? No entiendo nada, no sé dónde va a ir pero te sigo, voy atrás Una columna pelotuguda Te hacemos el aguante La vendiste bien, Daniel, te agradecemos ¿Ella quién es? ¿Vos preguntar o se va a ir viendo quién es? No es un caso personal si quieres saber, es una narración Pero ahora vamos a ver qué fue lo que pasó Hoy vamos a minimizar un poco una de las grandes tradiciones globales ¿Glande no? ¿Glande no depende? Muy grande, claro Que como sabes, ya dijo Lidolai es celta Pero en Norteamérica la ha llevado a una gran popularidad Específicamente mucho el cine Sí, a través del cine Básicamente por eso no nos podíamos escapar de la fecha Es una festividad que se basa en extorsión O sea, extorsión, perdón Uno se encuentra descansando, le golpean la puerta Abre, se encuentra una bruja, un fantasma Un grandote ya boludo Que simplemente le dice O me das caramelos o te destrozamos el rancho ¿Truco o trato? El truco o trato es trick or treat O me dan lo que quiero o te rompo todo Algo así vendrá a ser un poco el truco o trato Digamos que no estoy hablando de los barrabrabas Trapitos a la fuera de los recitales Si no estamos hablando de algo que pasa en Norteamérica Pero podría ser, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa por ahí? Nada de esta festividad me puede asustar Ni sus maratones de peligro de terror Pero un gran amigo del barrio Cada vez que recuerda Y me narra lo que le pasó el 31 de octubre En una fiesta de disfraces En su lejana juventud Se comió un travesti Me tiembla las piernas Y el Halloween me parece chico con eso Me parece poco comparado con eso Bueno, a ver ¿Qué le pasó a su amigo? Mi amigo disfrazado de sifón Así que en toda la historia La vamos a llamar Sifón No va a tener nombre ¿En Naricón? No, no, está disfrazado de sifón Un sifón de soda, un trago Entre otros de sus amigos Vieron a una gran señorita preciosa Vestida de mujer maravilla Un gran disfraz Con un trago en su mano Que invitaba a que le intenten encararla Claro Vamos a comparar esta situación Con una sola película Que se llama Viernes 13 Jason Tranqui Claro Si quieres saber qué es Es una saga de películas Que recorren la vida De miles de grupos de adolescentes Que no tienen mejor cosa que hacer Que bañarse desnudos A las 3 de la mañana en un lago En donde murió un niño Que de pronto volvió a la muerte adulto Sí Tamaño gigante Y asesidas jóvenes Que se bañan desnudos A las 3 de la mañana en un lago Con una motosierra Más o menos así Sí Motosierra Un cuchillo A medida que van avanzando Las películas Es la graciosa Donde le habrá adquirido el muerto Pero bueno Y por qué tiene una máscara De joque Y por qué apareció grande Si murió un chico Bueno Una lógica y encantadora película Sí En ella hay ciertos Entender en que resume La estupidez humana A la hora de levantarse una mujer Por ejemplo Yo le voy a contar Bien Agarrón ¿Quién es la primera víctima En la fiesta Que fracasa Al encararse a esta señorita? Pongámosla como Jason A la señora Sí A la señorita muy bella Sí Es medio sexista ¿Fue Sifón? Sí No No, es el ganador siempre No Mi amigo no es tonto Y en nuestra saga Siempre se repite el mismo patrón Muere primero El personaje más tonto Si no hay tonto el negro Y si hay tonto y negro Para los guionistas de Hollywood Es buenísimo Tiene cara de una Doblemente mortal Claro Es la combinación perfecta Para los guionistas Fue El que El que estaba disfrazado de zombie Sí Pero ya estaba muerto Sí Se parecía un poco En su lentitud Con una especie De movimiento raro Imitando a un zombie Se fue acercando Y después mi amigo Me dijo que así bailaba Era una cosa Sí Se acercó Intentó hablarle Pero ustedes saben Que los zombies Lo único que entienden Es las palabras eso Lo único que pueden modular Es las palabras eso Mirá Parado al lado de ella La única frase que le salió fue Me encanta tu pelo Punto Se terminó ahí Claro Eso le dijo Me encanta tu pelo Es un bovina Claro No sé si la piba esperaba Que le responda Viste lo volavo Con gente de un show world Sí O empezaron a hablar De suave Condicionador Una charla de peluquería Más que una situación romántica Sí Ahí comenzaron los primeros cuchillazos Nuestra asesina Cuando en un leve movimiento de cabeza Evitó e ignoró con la mirada Como es peor Vio cuando No sé si usted habrá encarado Muchas mujeres en un boliche Sí 30 en una noche Vio que cuando usted La encara y le habla Una que No lo quiere mirar Ni siquiera Sí Es la que más odio La que no te habla Eso es tremendo Bueno Pará No, no Pará ¿Por qué te tengo que hablar? Si yo salí con mis amigas Si quiero estar en la mirada Con mis amigas Te gusta el pelo Pero Bueno, gracias Y sigo en la mía bailando Bueno, pero por lo menos Esa es una respuesta Bueno, gracias La gente iba a mirar El otro lado Claro La gente que no te mira Contesta Eso es tremendo No, no te mira Te mira como de refilón Como ¿Qué onda? Claro, pará Tampoco es Pará Ahí nos transforman un fantasma Cosas que nos dice Que nuestra Jason Nos acaba de enterrar ¿No? ¿Quién puede ser la segunda víctima? La víctima que sigue O sea, ya murió el negro El negro tonto Pongámoslo así El negro tonto La chica linda El negro tonto No, ahora vamos a ver otra víctima Que puede ser Bueno, acá en la fiesta Estaba vestido de ananá Mirá que lindo El piña Claro Fue curioso como No acá todo lo dicho Sí, decimos ¿En qué fiesta fuiste? No, yo no estaba en esa fiesta De lo raro fuiste No estaba en esa fiesta Tengo una foto vestida de ananá De esos muchachos Mira, una foto Un hombre vestido de ananá Va a cortejar a la chica No acá todo lo que le dijo Sifón Sí Le dijo, no vayas Cuando le dijo que no iba a darle bola Simplemente porque Ella era un poco arisca Y capaz el disfraga de ananá No era muy sexy Sí Como para que ella lo vea Pero él No le hizo caso ¿Por qué? Siempre una de las primeras víctimas Que pasa en la película Es el ególatra o el escéptico El que no cree nada Sí El que no cree que haya un monstruo El que dice Porque se asusta No pasa nada Claro, porque se asusta Es un poco ególatra Un poco ganador Sí Eso pasa siempre en la película Claro Entonces este muchacho se acercó Sin dar ninguna Sin escuchar a sus compañeros Y rebotó como Se rebota la pared En el 25 cuando juega en la calle Sí No sé si jugaron alguna vez En el 25 contra la pared Hemos jugado Sí, sí Y ella le dio un segundo golpe Motosierra Que fue cuando él le preguntó ¿Tomás algo? Y ella le dijo No, gracias No tomo alcohol Fue gracioso porque estaba Con un vaso de sunrise Me pasó eso Toda la noche No, no, no Me pasó eso de que fui Y le dije a una chica ¿Querés bailar? Me dijo No, no me gusta bailar con la gente Claro Y bailó con la gente Toda la noche Esta mujer tenía un trago En la mano toda la noche Sí, pero para qué fue a bailar Bueno, acá pasa algo raro Nuestro amigo Nuestra víctima Se arrastra Está todavía muerta Está teniendo todavía sangre Sí Y la víctima Ególatra No es la que muere enseguida O la que no crees No es la que muere enseguida Es la que tiene un instante Antes de morir Sí Lo mata Lo hiere casi de muerte Sí Y se arrastra y mira ¿Por qué piensan Que no se hacen esto? ¿Por qué? Porque no das tiempo Para ver que la víctima Pone una cara terrorizada Como arrepentirse Y dice Ah, ¿viste lo que te pasó Por descreído? Uno salta y dice Ah, ¿viste? Uno goza eso Exactamente Te lo dije Te lo dije Y ahora te va a matar ¿Tiene algo que ver Con la religión católica esto? Antes de morirte Mirá Claro, un poquitito Te da un instante de gozo Lo tiramos a los pelos igual Pero bueno A través de esta Sí, clemencia Nuestra Jason Le tira una segunda cuchillada Para matarlo Como hace nuestro amigo De la película Cuando le dice Me tengo que ir más para allá Claro ¿Qué es más para allá? Lejos tuyo Lejos tuyo prácticamente Esta mujer caminó Cuatro pasos Encima no fue ni disimulada No Se fue al baño y volvió Cuatro pasitos Y fue ahí Entonces cuando vuelve Mi amigo Sifon le dice ¿Viste? Pampi lo que yo te dije O sea, sintió la misma La misma sensación Que sentimos todos Claro, menos mal Que no se le ganó a este Claro Luego, hagámosla corta Siempre muere el drogadicto El borracho El que tiene exceso Que no lo pone nunca Discriminó Pero siempre está curiosando Por ahí viendo Como los demás la ponen Sí, es verdad Y me se toca por la ventana Así Es muy bollerista Claro Aclaro que para los escritores Si es negro Este personaje también está bueno Para los escritores de Hollywood Siempre lo pone Sí, es verdad Pero Este está en todas partes Pero nunca está O sea, uno cuando empieza A ver la película Dice Este es el primero que se mueve O este seguro se muere Cuando le enfocan mucho Es porque va a morir Claro, este es el grupo Del grupo del amigo Que está disfrazado Con una remera de huevo esponja Sí Es el grupo del amigo Que dice Bueno, bueno Ni participación Puedo decir algo Para mí El que suele morir último El que es amigo De la linda Que es amigo Salvo que no muera la víctima Claro General a la protagonista Sí Es verdad Por último Llega Sifón Quien había sido El más cuerto De toda esta película De terror Generalmente El personaje racional Siempre llega Al final de la historia O capaz es que está Más emergido en ella Sí Y tal hombre cuidadoso Evito la mirada De nuestro Jason Para no enamorarse Tal vez Para entrar en una lucha Pero equivocadamente Miro Y cayéndose tal Como pasa en una película Que siempre corre Y se cae Previo a A que venga Jason La miró Y empezó a decir Me estás mirando Me estás mirando Entonces está empezando a mirar Empieza en el punto Cuando la se miran Empieza a ver Con un poco de simpatía Un poco de Él empieza a pensar Bueno Feedback Me estás mirando Con picardía Pero cuando Él se acercó Y creyó haber vencido Descansando en los laureles Tal como Vieron esas películas De Jason Que está la persona del lago Que ya está Jason Tirado abajo del agua Y siempre sale de ahí Supuestamente murió Pero siempre sale Él acercándose Y tratando de hablar Jason Jason salió Y apareció el novio Y apareció el novio Y tal como Pensando que esa mirada Pudo haber sido Producto de una imaginación O más bien De una influencia Por el deseo Se dio cuenta Que eso era una película Terrorífica Y que cuando A una mina no le gustas No le gustas Contra eso El Halloween Es muy chico Muchas gracias Sin subtítulos Tercera temporada En etapa de desarrollo